¡Viva! Pac-Man Claro que sí, es un bello día Y papá cerdito está muy contento por su más reciente compra Sí, estoy muy contento por mi más reciente compra Mamá cerdita, ven a ver lo que compré, está bien chido Ay, papá cerdito, ¿ahora qué estupidez compraste? ¿Estupidez? No, no, es una estupidez Es una maquinita de Pac-Man ¿Es neta? ¿Una maquinita de Pac-Man? Eso no es necesario Ah, no, necesario no es, es divertido Y me la merezco porque hace unos episodios que salvé el multiverso Ah, sí, no me acordaba, como casi no lo mencionas Oh, sí, soy un héroe, yo soy un héroe ¡Héroe! Papá cerdito, que tampoco se te suba la cabeza Ah, soy todo un héroe Y como no me pude quedar con la espada cerda Por eso me compré esta maquinita, para recordar mi gran hazaña Papá cerdito, no manches, el Pac-Man no tiene nada que ver con salvar el multiverso Ah, claro que sí, tiene mucho que ver, uff, tiene mucho que ver A ver, ¿por qué? Pues porque, eh, porque... Papá cerdito no sabe qué tontería inventar Porque Pac-Man es un héroe gordito, igual que yo Ay, papá cerdito, te pasas Órale, ¿qué es eso? Hijos, están en presencia de uno de los mejores juegos del mundo Y yo, soy el mejor en este juego ¿En serio? Sí, tengo el mejor récord Tengo el récord más verde Papá cerdito, no, no, acuérdate, ya no puedes decir eso Oye, es cierto, por poco y la ca... Pero como les decía, sí, tengo el mejor récord Desde hace tiempo, verán, yo tenía un amigo llamado Apolo Apolo entró a un campeonato de Pac-Man Eso, Apolo, tú puedes Te voy a ganar Suciedad Eso eres tú, ¿y yo qué soy? Suciedad Eso eres tú, ¿y yo qué soy? Suciedad Y yo soy tu espejo Empezaron a jugar Al principio Apolo iba muy bien Pero luego empezó a perder vidas Oh, no Sí, gané No, no Apolo, Apolo Tranquilo, Apolo, vas a estar bien No, papá cerdito No quiero volver a jugar nunca Y luego yo volteé a ver a Drago a los ojos Y con la mirada le dije Maldito, me las pagarás Papá, ¿qué? ¿Todo eso no es de una película viejita? ¿Cómo se llama? ¿Rookie? ¿Qué? No, no, claro que no Y luego después de mucho entrenar Eh, en montañas Me enfrenté a Drago Debo romperte Ni lo sueñes, camarada Y lo vencí No puede ser Soy muy bueno en este juego Y es muy divertido ¿En serio? ¿Mejor que Minecraft? ¡Ja! Claro que es mejor que esa porquería ¡Ay, quiero jugar, quiero jugar! Un minuto después Este juego tonto ya me aburrió Mejor me voy a jugar Minecraft ¡Ja! Esta chaviza de ahora no respeta a los clásicos Ven, mamá cerdita Inténtalo Ay, papá cerdito Yo no le sé a eso Anda, mamá cerdita Solo una Ay, bueno, está bien Oh, no te preocupes, mamá cerdita La siguiente lo harás mejor Media hora después Oh, es increíble, mamá cerdita Rompiste mi récord Ay, sí Qué divertido, ¿verdad? Eh, sí, sí Muy divertido Claro Más tarde esa noche ¿Cómo fue posible que mamá cerdita me superara? Papá cerdito ¿Ya subes a dormir? Eh, sí, sí Ahorita subo Ok Hmm, pensándolo bien Tal vez no debería darle tanta importancia Eh, eh, eh Tienes que darle importancia ¿Qué rayos? ¿Packman? Sí, soy yo ¡Packman! ¿Qué pedo? No puedo creer que dejes que mamá cerdita te supere O sea, una vieja te superó Oye, oye Yo no tengo esos complejos Uy, sí Está bien Lo que digas Supongo que tu vieja es mejor que tú ¡Claro que no! Ahora mismo superaré el récord de mamá cerdita Papá cerdito ¿Estuviste toda la noche jugando Pac-Man? Sí Y no pude romper tu récord Oh, no puede ser Una mujer me superó en Pac-Man Ay, papá cerdito ¿Desde cuándo piensas así? ¡Qué estúpido! Tienes razón, mamá cerdita ¡Qué vergüenza! No debí dejarme influenciar por ese Pac-Man machista imaginario Eh, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a dejar que una inchi vieja te diga qué hacer? Inchi vieja Papá cerdito Ese no es un Pac-Man machista imaginario Yo también lo pudo ver ¿Qué, qué? Ja, ja, ja Soy yo Estaba disfrazada Solo era una broma Pipa, estás super castigada Un mes sin videojuegos y sin computadora Ay, no aguantas nada Saludos para Charlie Moreno Humberto Castillo Lincoln The Killer 2.0 René Vallejos Y para Miguel, Jan Cagüen Saludos para Javier Bravo Javier Cuadras Gato Bal Lau Martínez 7 Y para Leo Pérez Saludos para Valentina Erika Ralf Tanoki Julián David González Juliana Uribe Matius Solano Calderón Y para Piero Mestanza Erevolución Juliana Uribe Mestanza